Nos metemos con otros dos fenómenos, José Bianco. Sí, en un ratito vamos a recorrer la Argentina, pero ahora los llevo a Venecia, los voy a llevar a... ¿Quieren ir a Venecia? Sí, sí, claro. ¿Vantaría? Sí, no, sí. No conozco. Siempre. Bueno, no lo conozcan así, porque se van a quedar con una imagen a color, pero de color que nadie quiere ver. Hemos tenido cosas como estas acá, sí, las tenemos exactamente. Los especialistas que hicieron análisis sobre el agua dicen que no es tóxico. Claro, como se dice acá también, ¿no? Pero estamos ante lo que parece ser cianobacterias, el mismo color. Ah, pensé que eran activistas, o que venía por ese lado, viste que a veces pinta en el agua. No, por lo menos nadie se lo adjudicó hasta el momento, hicieron estudios. Solamente aclaran que no es tóxico, como para que nadie se asuste, pero repito que amaneció la ciudad con estas tonalidades. En la Argentina los tenemos, sin decir que es lo mismo, pero la verdad es que es muy parecido, a la vista por lo menos. Y en muchos casos tiene que ver con aguas no tratadas o con restos orgánicos de los campos que llegan a los ríos. Hablamos de tantos fertilizantes. Entonces, bueno, todo lo malo que no tiene que llegar al río llega y por eso tenemos, ante inclusive, la presencia de materia fecal, también agua sin tratar que llega a los estanques y a los ríos. En muchos casos de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, sumado a las bajantes de las lagunas, al escaso caudal de agua que hace que se eleve la temperatura. Dice, estos microorganismos lleguen a florecer con estas algas, generando estas tonalidades verdosas. Claro, no es tóxico, pero recomiendan no beber el agua, no bañarse, pero entonces... Igual este no es un lugar donde la gente se bañe en y... No, para nada. No lo hemos visto, por lo menos no es la Fontana de Trevi. No, no, no. No creo que llegue ahí tampoco. Pero bueno, esta es la imagen que está dando la vuelta al mundo. No, repito, seguro que días más, días menos, terminemos hablando de estas cianobacterias como las que tenemos acá porque somos... El gondolieri con el agua verde es otra imagen de Venecia. Mirá si justo vas dos días y te vas a Venecia y te venís con la foto del agua verde, ¿no? A veces pasa que está inundada, a veces tiene agua más abajo, más arriba. Sí, eso es el problema de vivir cerca del mar. Y de última, la tocás con Photoshop, la foto. Claro, bien. Ahí se entera.